hola youtube aquí les voy a mostrar cómo cambiar una rótula para no hacerles rápido para que no hacerles tan largo el vídeo aquí ya ya saqué los tornillos y un tornillo que va aquí y se las saqué dos tornillos que van en la parte de aquí abajo allí y el otro ahí está ya será saqué ustedes pueden ver ahí está la rótula está dos tornillos que va hacia allá uno y dos listas los dos agujeros ahí se mira ok sale un poquito así ahí está eso todo este tornillo que está aquí no la vayan a mover este que está aquí al lado este no la vayan a mover eso no la saqué no es necesario y ya eso es todo como cambiar una rótula y la parte de aquí está este tornillo hay que sacarla le desdoblamos este alambre que tiene aquí lo tiene de seguro se lo desdoblamos se la sacamos sacamos este tornillo y le pegamos unos golpes aquí aquí le pegamos unos golpes no a la rótula no esté en este hierro que está aquí este el brazo le pegamos unos golpes y automáticamente se afloja y sale es todo después de quitar el tornillo lógico no y ya ya y sale la pieza y ya y solamente se le mete el nuevo se le mete el nuevo el nuevo está aquí ahí está le metemos el nuevo hacia allá le metemos el nuevo la atornillamos nuevamente y eso es todo así de fácil cambiar una rótula sin problema alguno vamos a cambiar el freno también de este vehículo así que le aflojamos este tornillo esto aquí se mira la goma este que es un protector que lleva grasa por dentro se le afloja este tornillo y lo mismo de aquí también este tornillo de aquí se afloja y se saca se saca lo que es el caliper ok se saca el caliper se sacan las pastas que están aquí los dos esta se puede mirar allí se retira uno se retira el otro por dentro y se le mete el nuevo y listo eso es todo así de fácil y sencillo así es como se aquí si es como se cambia freno y rótula fácil y sencillo y rápido así que youtube pues ese es un vídeo más que les subo para ustedes para que ustedes mismos pueden hacer el trabajo no necesitan tanta llave eso es todo lo que yo tengo ahorita aquí por lógico ahí del otro lado tengo toda mi herramienta porque yo soy mecánico pero pues para hacer estos trabajos no se necesitan tantas llaves no y otra cosa para poder meter el freno rápido para que no estén batallando esta prensa esta prensa como ustedes pueden ver ok hay unos que venden que son unas prensas que vienen hacia acá hasta ese tamaño por acá sí que es para madera algo así creo que la ocupan no sé para qué la ocupan pero es la misma similar a este la misma cosa ese se le mete en el cal en el catalítico después de que sale el caliper después que se saca el caliper se le vuelve a poner una pasta acá por dentro de este y una vez que está afuera se le pone una pasta en frente del tambor del freno y se le mete esta se le mete este para regresar el cilindro nuevamente a su lugar para que no estén batallando para cómo meter el freno bueno ahorita que yo termine ahorita que yo saque esta pieza les muestro cómo es que se saca ese freno cómo se saca y cómo se cómo se mete nuevamente ok ese será en un próximo vídeo para que no se compliquen mucho mayormente concéntrense en lo que es este cómo cambiar la rótula eso es todo así de fácil y sencillo ok youtube pues en nuestro próximo vídeo les muestro cómo cambiar el freno ok gracias